Cuando el doctor de San José se formó Las muchachas y los vecinos empezaron a bailar Cuando el doctor de San José se formó Las muchachas y los vecinos empezaron a bailar Soy muy pobre, muy humilde, con corazón muy alegre Soy mi equipo de guerrero, escuché tanto en el río Soy muy pobre, muy humilde, con corazón muy alegre Soy mi equipo de guerrero, escuché tanto en el río Yo le canto a mis pensanos y a las muchachas también Me acompañan mis amigos con mi canto en la montaña Yo les canto a mis pensanos y a las muchachas también Me acompañan mis amigos con mi canto en la montaña Ya con esta me despido, ya está pronto mis amigos Me voy a leer cantando, ya me voy para la montaña Ya con esta me despido, ya está pronto mis amigos Me voy a leer cantando, ya me voy para la montaña Saludos para nuestro hijo Emilio Ollana Saludos para nuestro hijo Emilio Ollana Saludos para nuestro hijo Saludos para nuestro hijo Saludos para nuestro hijo Gracias.